Yo recuerdo que ante los cuatro minutos penal de Picaré que no fue sancionado por parte del juez del partido Hay un córner, cató un defensor, pide cuelo, en el centro cuelo se peina la pelota ¡Lama! ¡Laaaaa! 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 ¡Llava! ¡Llama! 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 Juntos clavados, pasó a ganar el equipo Violeta, se quedó formidiano, no estuvo para el cierre Giovanni González y lo capitaliza muy bien, pero muy bien, el espigado capital Lama con gol de Lama, el partido está vibrante, el partido comenzó bárbaro, defensor ha sido perjudicado por un penal que no se cobró a su favor, con gol de Lama pasó a ganar el Violeta. Y la apreciada pelota quieta, hay alguien que la peina de primer palo y desconcierta el fondo de Peñarol, pierde la marca Formiliano y como 9 goleador, así entró el zurdo Lama. Pará, pará, que va Cuero, pará, pará, que tira Cuero, pará, pará, que atajó Dabson, atajó Dabson, el gol fue a los 6, ahora en 7 minutos, 0-8, casi el segundo, Lama logra el futbolista Cuero, de todas maneras, la reacción como tapó el arco Dabson fue realmente inmejorable, continúa ganando, el equipo Violeta pone un tatácero casi el segundo Carlos. Y se demoró en la definición, había hecho lo más difícil y lo más simple, le faltó la determinación y tapó Dabson, lo tuvo Coelho, Lama es de zurda, el zurdo con la zurda, la mandó a guardar, gana el Violeta, mucho más profundo y vertical el equipo de Orfila. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Hacemos la vida más fácil! Lama, cuatro, ocurrían 6 minutos, pelota abierta, baja Peñol por parte de Rosanto, de los cuadros más interesantes, sin brillar, de Rosanto, soy Peñol. Peñol para Cajelmájer, levanta centro, quita cabeza, Alejandro González, bueno hay un hueco, ahí en la mitad de cancha Peñol nadie llega y lo va capitalizando Cardacio, de Cardacio para Coelho, de Coelho para Macías Ocampo, a Ocampo le está persiguiendo Giovanni González, esta es oriental, golpe de taco del atacante, siempre con la pelota Ocampo, Ocampo logra crocar para el futbolista Rabino, Rabino levanta centro y de cabeza, despejando bien la pelota, la pelota forneado, contra golpea Peñol, la pelota para Agustín Álvarez Martínez, va girando Álvarez Martínez, lo van presionando, granquita el Tata González, colocó para Kevin Mendes, busca el tiro, tiró... ¡Gol! ¡Gol! Defensor 2, Peñarol 0, se va Peñarol con media docena de futbolistas, a reclamarle a Leymar, repetimos Kevin Mendes, de los mejores exponentes técnicos del partido, a los 32, con un tiro furibundo, es que 3-1 gol, Defensor 2, Peñarol 0, que sigue reclamando... En la mitad de la cancha le ganaba la pulseada Peñarol, Kevin Mendes explotaba la lentitud de Walter Gargano, lo dejaron solo Álvarez, lo presionaron, la llevó como en el living de su casa, nadie le salió, apuntó y la clavó, el remate con suspenso, con pica, a mí me quedó la sensación, que pegaba adentro en la red, no dudó el asistente, gana Defensor, más rápido, más vivo, más jóvenes los jugadores, atacantes de Defensor, frente a un Peñarol que no tiene ideas, gana Defensor, y está bien aquí en el Francini... ¡Hávitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Vuelve a tomar, señor... Inces el lugar... Se adelanta con la pelota de Genetal, Sona, Torreta, Vizcaya, arrojó por medio, bueno, tindales para Giovanni, tiró Giovanni, puede anotar, tiró cruzado, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Descuenta Giovanni González, y todavía le quedan 23 minutos al partido, se viene un cambio de Defensor Sporting, los mejores minutos de Peñarol, fueron estos 15-20, de la parte complementaria, tiró cruzado, de Giovanni González, que esta tarde subió con luces, y Sombra, una, ocho, 15-20, tiró cruzado, la pelota a la derecha, el portero Long, arco de Red y el sí, se pone a tiro, se pone a un gol Peñarol, ahora da Defensor 2-1. Había crecido Peñarol, se había quedado Defensor, pero también se había dormido en fila, porque Ocampo, el volante, por afuera, por izquierda, no tenía resto físico, y por ahí lo atacaba Giovanni González con un reta, el 2-1 y un remate bárbaro, de Zurda, del lateral de Peñarol, que lo pone a tiro, Defensor, le perdonó la vida varias veces, y Peñarol ahora está a tiro, aquí en el Francine. A evitar, hacemos la mira más fácil. Levantó la flota de la Quintana seleccionada, me parece que nadie le saca el disparo, a Jonathan Ritter Calla, está también el Cebolla, se hace como el desentendido, todo Defensor atrás, el estrizante final, esta es Oriental, Oriental la más potente, por lejos la 12, larga el fútbol, puede empatar Peñarol, todo Defensor atrás, 50-0-2, 50-0-3, 50-0-5 ahora, 5 en la barrera, palo derecho, algo libre, va por el empate Peñarol, golpeado a Torre, quedó con 10, el equipo abilente expulsado a Zuculini, Oriental Calla que mira al Cebolla, el Cebolla corrió, llegó tiro, se queda con la pelota por talón, va a ganar Defensor, yo pensé que le pegaba a Oriental Calla, le pegó el Cebolla, que tiene mucho más fibra, aquí unos cuantos, y ha devuelto al Pelotalón, va a terminar el partido, va a ganar con agonía el equipo de esta, terminó, ya lo Defensor, terminó, 50 minutos, 40 segundos, era complementaria, queridos amigos, en un final estrizante, el primer tiempo, más Defensor, en el segundo tiempo con los cambios, más Peñarol, demoró refila con las variantes, y realmente Peñarol cambió radicalmente, haciendo una presión tremenda, fundamentalmente por el sector de Giovanni González, lamentablemente para Peñarol, muy mal acompañado por Jonathan Urreto de Calla, ganó Defensor, que se lleva 3 puntos de oro, otro dolor de cabeza, para el fútbol local de Peñarol, con esta derrota, ganó Defensor, y bueno, la base, el desarrollo del primer tiempo, ahí lo justificó, incluso si el primer tiempo terminaba, 3 a 0, o 4 a 0, nadie podía elevar la voz, ganó Defensor, y ahora metemos Lonja, adelante Badaqueana, hacemos radio, radio, por la voce, por la radio del fútbol, para Daquian, para todo el país. Como Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y en Yaguarón. Porque en todos los equipos hay titulares y suplentes, pero en Peñarol, los titulares son claramente titulares, y los suplentes son muy suplentes. Hay una diferencia muy grande entre los que entraron jugando y los que fueron subrogados en la parte complementaria. Cuando quiso despertar, el partido estaba muy lejos, si fue los a 0, fue porque Defensor no tuvo la pericia necesaria como para liquidar, recuerda el palo en el final, la tapada de Dabson, salvadas providenciales de un Defensor que perfectamente lo pudo liquidar en los 45 minutos iniciales. Un tiempo para cada lado, pero el primer tiempo Defensor fue mucho más poderoso que el segundo tiempo de Peñarol. Por llegadas, por juego, por dinámica, por velocidad y por oportunidades claras de gol cara a cara con el guardameta. Peñarol mejoró, pero no le alcanzó un resultado. Para mí, justificado para Defensor, queda muy lejos en la anual Peñarol y crece el elenco de Orfila en esta tabla entrando en zona de copas. El tema de la elección. Cuando tenés titulares y tenés la necesidad de ganar, tenés que poner los titulares. Los suplentes en Peñarol son demasiado suplentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!